O además también, además también, una admitida para los miembros de esas, de esas bandas. Señor, esto es increíble, esto demuestra una vez más, que hay amigos que no les gustan que hablen de este tema, pero es obligatorio hablarle al tema, una vez más se demuestra quiénes son los que están gobernando este país. Es preocupante esto, muy preocupante. Una vez más, reitero, se demuestra quiénes están gobernando Haití en estos actuales momentos. Punta Catalina dispone de ceniza para uso industrial. La central termoeléctrica dispone de un área que denomina patio de la ceniza o patio de ceniza, con el control de fugas de hasta tres niveles de protección de impermeabilidad, impermeabilización. Por ejemplo, modelo de relleno sanitario que aísla la ceniza del mismo medio ambiente con siete camadas de relleno mediante un recubrimiento de capa vegetal. Qué bueno que esta parte, ojalá se puedan utilizar de manera industrial la ceniza que está disponible desde Punta Catalina para el uso industrial. Y en otra información, la tensión entre Estados Unidos y Arabia Saudí sigue en aumento. La tensión sigue subiendo entre Arabia Saudí y Estados Unidos, que tuvieron intercambio particularmente duro el pasado jueves sobre la producción de petróleo y en términos más generales sobre la actitud de la red hacia Moscú. Así es, esto es lo que está ocurriendo entre los Estados Unidos y Arabia Saudí, que hay una situación respecto a lo que tiene que ver con él, respecto al petróleo. Y ya ustedes saben que protagoniza esta situación. En otra noticia, las ARS advierten que su postura, la postura de los galenos, perjudican a los afiliados. Esto es verdad, señores. Ante las acciones de protestas que encabezan el Colegio Médico Dominicano y demanda en demanda de cambios del sistema dominicano de la seguridad social, en el día de ayer, la administradora de riesgo de salud advierten que los ajustes al sistema de los horarios y las tarifas fijas del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ahora bien, eso se ha convertido en una situación donde los más perjudicados son los usuarios de las ARS. Es una realidad. Muchos afiliados a las ARS, lamentablemente, han tenido que pasar el Niagar en bicicleta porque a la hora de ir y solicitar un servicio médico, en ese sentido, no pueden utilizar su seguro médico a pesar de que lo pagan todos los meses. Porque, bueno, hay algunos médicos que no lo reciben y eso se hace una gran crisis. Una gran crisis porque la salud debe ser lo primero. La salud es una, es algo que debemos, que deben todos, que debemos todos tener, pero en primer orden. Y nadie puede coartarle el derecho porque la salud es un derecho universal. Por eso es que ustedes ven que aquí y en cualquier país del mundo se recibe en cualquier centro de atención médico a cualquier paciente, no importa si usted tiene seguro o no tenga seguro. Lo primero es que se hace es que se admite, se recibe a un paciente con algún tipo de condiciones porque no puede esperar, ah, déjame ver si tu seguro funciona. ¡No! Eso solo existe en la República Dominicana, donde tienen a un paciente dos, tres y cuatro horas sin recibir ningún tipo de atención a menos que no deposite, que no haga un depósito de una suma de dinero cuantiosa. Y no debe ser posible. Porque, reitero, la salud es una necesidad y es un derecho universal. Pero aquí se juega con la salud del ser humano. ¿Por qué? Porque hasta que no se cree un precedente con instituciones médicas de la República Dominicana, entonces van a seguir haciendo los médicos, muchos médicos, que yo respeto y lo valoro, que tienen todo el derecho de exigir, pero con la salud no se puede jugar. Seguimos con otras noticias. A las 7.22 minutos de la mañana, las autoridades informan, deportaron casi 12.000 personas en el mes de septiembre. Oigan esto, señores. La Dirección General de Migración informó en el día de ayer que durante el mes de septiembre fueron deportados un total de 11.949 personas a su país de origen. Bueno, la deportación en ciertos aspectos es una realidad, pero en otras lo que es un macuteo y de eso vamos a hablar ahorita. Porque hay algunas informaciones ahí que debemos tratar, debemos informar al pueblo lo que está ocurriendo en torno a muchas cosas y sobre todo en el aspecto migratorio en la República Dominicana. Y claro, porque hay cosas que no se pueden ocultar. Va a reserva con los activos más altos de la banca dominicana. El Administrador General del Banco de Reserva, Samuel Pereira, explicó en el día de ayer que al cierre del mes de agosto del año 2022 de los activos del banco sumaron más de un trillón de pesos para un crecimiento de 175.824 millones de pesos y los bolsillos de mesido vacíos. ¡Ay, señores! ¡Caramba! Mientras crece y crece la banca dominicana, los activos de los bancos de la República Dominicana, sobre todo lo que tiene que ver con el Banco Central, el Banco de Reservas en este caso, y los bolsillos de Kelvin Pelado. Pero hay un crecimiento, ¿verdad? Pero debe manifestarse en los bolsillos del pobre. Recusan a juez que conoce la medida de coerción al chofer del bus que transportaba a los turistas en Higüey. El juez Gregorio Torres Spencer, quien conocería en el día de ayer la medida de coerción a Franklin Dean Pérez, conductor del autobús accidentado en Bávaro, fue recusado por el Ministerio Público y los abogados de las víctimas porque alegan que no aplazó a los fines que se conocerían a un anticipo judicial. Está dando mucha vuelta el caso y han sido también drásticos. Sé que toda acción debe tener su consecuencia, pero realmente hay que tomar medidas, medidas drásticas, pero no medidas que las ceren la vida de un ser humano, que le cercene la vida de un ser humano y que lo que sabe es manejar, lo que sabe es utilizar un volante como medio de sustento y quererles escenar y mandar a una persona a la calle sin ningún tipo de análisis profundo en torno a lo que ha estado pasando. Primero entendemos de que fue un accidente, hubo imprudencia, es verdad, pero las imprudencias no pueden permitir o no pueden esto, tratar de que desecenar y que la sal sea más que el chivo. Porque como bien lo dijo Hugo Veras, que él se iba a encargar de que ese chofer no volviera a tomar un volante más. O sea, las medidas son drásticas. Medidas muy drásticas hay que analizar porque hay que entender que hay un cabeza de familia que si bien es cierto, a la edad que tiene, quizás lo único que puede hacer es manejar. Nadie quiere tener un accidente. Este señor, Franklin Nín Pérez, quien era el chofer del autobús, estoy totalmente seguro de que nunca, nunca por su cabeza pasaba, estaba accidentado. Creo que hay que hacer una investigación exhaustiva y que se sancione ciertamente, una sanción ejemplar, pero no una sanción que castigue tanto a él como también a la familia de este señor. Estoy totalmente seguro de que él no quería tener ningún tipo de accidente. La consulta del Partido de la Liberación Dominicana dará el triunfo a Margarita, dicen algunos, ajá, al identificar a Margarita Sedeño como la aspirante más progresista, más cercana a la gente y con menor rechazo. La gran mayoría de los miembros y simpatizantes del Partido de la Diversión Dominicana dan como ganadora, posible ganadora, a Margarita, que le están dando un respaldo masivo para que sea su candidata presidencial para las elecciones de mayo, pero de mayo del 2024, claro. Bueno, esto no sea, no creo que sea tan así porque también está Abel Martínez, está Domínguez Brito, está Karen Ricardo, está también, ¿cuál es el otro candidato? Domínguez Brito, Karen Ricardo, está Marixa Hernández, está Abel Martínez, está Margarita Sedeño, estos son los candidatos que hasta ahora mismo se aginan. Vamos a comentar brevemente, en breve, respecto a lo que puede pasar en la consulta del Partido de la Liberación Dominicana. Miren, yo quiero retomar el tema migratorio nueva vez, pero en otro aspecto. Tengo la información de que el Ministerio de Migración, el Departamento de Migración que ha estado en las calles y lo hemos visto aquí también en La Romana, hemos visto realizar algún tipo de trabajo migratorio, sobre todo con los nacionales haitianos. O sea, ustedes saben que aquí, sobre todo, la región este del país es un, son, es una región que acoge y dicho sea de paso con mucho beneplácito a los nacionales haitianos, otros se quedan de manera ilegal en esta parte y trabajan en el área de la construcción. Bien, se han hecho varios operativos en estos días, en los últimos días, donde capturan o agarran a documentos indocumentados de nacionalidad haitiana, sobre todo, lo montan en el camión de migración y ayer yo leí aquí que dijo el encargado de migración dijo que ya se había acabado el macuteo, pero oigan esto, sorpresa para ustedes, resulta y viene a ser que aquí en la Romana, en la región este del país, en la Romana Higüey, donde hay una gran cantidad, reitero, de inmigrantes haitianos indocumentados que ciertamente migración debe hacer un trabajo, nosotros aplaudimos esto y el que está de manera ilegal, bueno, que haga el procedimiento de la legalización. Ahora, el que está ilegal, lamentablemente, en cualquier país del mundo debe o debe estar organizado o deben ser despatriados a su país de origen. Miren ahí, yo leí de que más de 11 mil personas, casi 12 mil, han sido deportados a su país de origen. Resulta que lo montan en el camión. Oigan esto, oigan esto, esto es una denuncia preocupante para que las autoridades tomen en cuenta esto. Ayer me llamó alguien que trabaja con haitianos legales e ilegales y digo esto porque ciertamente es verdad, todo el mundo sabe que en la construcción hay muchos nacionales haitianos de manera ilegal, pero resulta que ellos si lo agarran a los que están ilegal y los que son los que han logrado agarrar, lo montan en el camión, le dan tres vueltas, se comunican con algunos familiares y con ellos mismos hacen negocio y ayer dijo el incumbente de migración que ya el negocio se había acabado y eso no es verdad, supuestamente a esto lo atrapan, le dan dos o tres vueltas y le cobran en lo que se comunican con la familia, le cobran entre ocho mil, quince mil y dieciséis mil pesos, de manera textual así nos lo informó alguien que trabaja en ese ambiente, que trabaja con ellos y esa persona en muchas ocasiones se ha visto la necesidad de buscarle dinero porque necesita ese trabajador y a veces tienen sus familias aquí y tiene que buscarle dinero y descontárselo cuando le paguen en la en la quicena o el mes a esos trabajadores. Lo que quiero manifestar con esto y denunciar atención es que se siguen haciendo negocios con los nacionales haitianos inmigrantes ilegales y le están cobrando dinero le dando tres vueltas en el camión y le están cobrando este dinero. Así es que está pasando en con esta situación migratoria en la República Dominicana. Buenos días, tenemos una llamada telefónica. Y adelante, buenos días. En el aire. En el aire. Sí, le escuchamos. Le escuchamos. ¿Era él? ¿Escuchas? Correctamente, hermano, te escucho. Sí, el en el aire. El formado que está ahí a rodar en el territorio en el en el territorio en el territorio territorio en el territorio en el territorio en el territorio que nos llevó migración el día pasado y él hizo sus negociaciones y hoy en el territorio está mamá. Pero una vez no le fallaron allá en Jaina en el territorio en el territorio en el territorio en el territorio. Sí, mira, gracias por tu llamada de hermano. Ciertamente es verdad lo que está ocurriendo. Fíjense que y este llegó a Jaina, pero lo que están atrapando aquí, tengo la información de que supuestamente no llegan a Jaina, hermano, el negocio lo hacen ahí mismo entre ellos, entre los miembros de migración que están ahí, entre ellos es que se hace el negocio, lo agarran, reitero que le dan tres vueltas y al final lo hacen buscar entre ocho mil, quince mil y dieciséis mil pesos y han pagado. Mira este que tú acabas de mencionar, este muchacho, bueno, que lo hemos visto ahí, tuvo que pagar diez mil pesos para que lo puedan dejar liberado y así se puede solucionar la situación migratoria en el país. ¿Ustedes creen que eso se puede solucionar de esa manera? No, es imposible, imposible que se resuelva de esa manera porque aquí mientras un individuo en su oficina con aire allá dice que se está resolviendo y que se acabó el macuteo, eso no es verdad, no es verdad porque miren lo que estamos hablando acá, no se ha acabado el macuteo que hay, no es verdad, y yo he dicho y fíjense que he dicho siempre porque yo sí he estado y he abogado para que haya un sistema migratorio serio, pero esto de la construcción de la frontera, de la construcción del muro en la frontera, ¿usted cree que va a solucionar el problema? Pero venga, ¿quién dijo esto? No, yo siempre he dicho que eso es lo que va a hacer es aumentar más el negocio, ¿por qué? Porque el que le cobraban diez mil pesos para poder pasar a la República Dominicana ya no va a pagar diez mil pesos, tiene que pagar veinte mil pesos, ¿por qué? Bueno, porque ya ahora las cosas se ponen más difíciles y el guardia y el guardia en Contuberio con todos los que trabajan ahí que tendrán que dejar pasar gente en vez de cobrarle diez mil y quince mil pesos le van a cobrar treinta mil porque ya el negocio crece, porque las cosas se ponen más difíciles, señores, este es nuestro país, lamentablemente esa es la situación que está pasando porque indiscutiblemente aquí se hace negocio de lo que sea y después anda un grupo diciendo que se está resolviendo la situación en el país en torno a este tema. Cuando no es verdad lo que viven es haciendo negocio, es lamentable esto y que uno tenga que dar este tipo de informaciones porque son situaciones que han estado ocurriendo en la República Dominica. Lamentablemente. Bueno, ahora sí tenemos en la línea telefónica quien inmediatamente tenga su participación, mandará la pausa, ¿verdad? Mandará la pausa. Lamentablemente nuestro amigo Franklin hoy no está aquí en este momento con nosotros. Pero está en la línea telefónica el hombre noticia de la región este del país multipremiado que tendrá bien presentar las noticias del ámbito local y del ámbito regional. Me refiero a José Báez Rodríguez quien estará en su participación e inmediatamente mandará a la pausa. Bueno, sí, José Báez. Gracias, buenos días profesor Eduardo Mecido, este gran profesional de la pista y el borrador que ahora luego de culminar su trabajo en esta plataforma del desayuno musical se traslada a su centro educativo para impartir y llevar el pan de enseñanza a todos esos jóvenes que están en ese centro donde usted labora. Cómo no saludar al equipo completo de este prestigioso programa el desayuno musical ya Felipe Ajo estará haciendo su intervención con su segmento acostumbrado en la deportiva. En este viernes fin de semana un sol radiante temperatura sumamente agradable a esta hora de la mañana y que se puede observar el panorama en nuestra ciudad totalmente activo dinamizado los estudiantes participan en diversas actividades algunos centros ya con los estudiantes listos para salir de la ciudad algunos viajes educativos como se pueden observar desde tempranas horas a la mañana de este viernes en algunos centros de nuestra ciudad de la romana el tránsito hay que hablar del tránsito bastante dinamizado el tránsito en la avenida Padre Abreu que conecta con la ciudad y que cabe destacar que el parque vehicular en la romana bastante saturado un tanto incómodo mayormente para aquellos conductores que se desplazan utilizando la avenida Padre Abreu en nuestra ciudad de la romana y como de soltarle recomendar a aquellos conductores a manejar con mucha precaución mantener la prudencia respetando las señales de tránsito y así como también el panorama se muestra con la presencia de los agentes policiales en cada uno de los sectores de nuestra ciudad de la romana para así poder llevar a cabo una o trabajo preventivo en favor de los ciudadanos que se movilizan a esta hora de la mañana en los diferentes lugares y que hablar de la presencia de la DGC los miembros de la DGC quienes continúan con los operativos para poder mantener el control dentro y fuera de la ciudad así como también con las informaciones los hospitales bastante activos desde tempranas horas de la mañana de hoy así se puede observar en la sala de agencia del materno infantil la llegada de parturientas a este centro de los diferentes lugares tanto los municipios Guaymarte Villahermosa los institutos municipales de la Romana incluyendo más allá Benedito el Antegracia el Seibo porque hay pacientes que llegan de esas localidades de la parte esto del país hasta el hospital materno infantil de la Romana a la vez de salud señores la dirección provincial de salud que dirige en esta ciudad el doctor Francisco Alejandro continuó desplegando las acciones para llevar a cabo las orientaciones y la medida preventiva en con lo que conciende el dengue el estopirosis y otro tipo de manarias que siguen sedentando en el territorio dominicano hay que mantenerlos resistentes tapados echando el cloro a los envases de agua porque recuerden que tenemos dengue tenemos el estopirosis usted tiene que cuidarse de estas ratas en el parque en la casa y hay que combatirlas con los mecanismos necesarios así como también en las noticias local las autoridades policiales la dirección regional este de la policía tiene nuevo director que estará asumiendo su responsabilidad en los próximos días se trata del general de la policía que es el nuevo director de la regional este de la policía con asiento en esta ciudad de la romana en tanto que el general el general Ramón Ramírez encarnación quebró poco vía aquí al frente de la dirección de la policía ha sido designado como director de antipandilla de la policía nacional al general saliente Ramón Ramírez encarnación ha sido designado encargado de antipandilla de la policía nacional entonces se espera que hoy en el transcurso de hoy el acto formal para darle la bienvenida al nuevo director de la policía se trata de la general de la policía Ferreira Ferreira quien es el nuevo responsable de la dirección regional este de la policía en esta ciudad de la romana así como también algunos cambios que se han reportado en el comedor económico del nuevo encargado de esa institución donde se da el servicio de alimento cocido a los ciudadanos que llegan desde que para las horas de la mañana al comedor económico galleta como el nuevo encargado del comedor económico en nuestra ciudad de la romana y de hablar de los cabis ya hemos reiterado y puesto en conocimiento a ustedes que en el hospital materno infantil hay nuevos nuevos directores nueva su dirección se trata que en la dirección está el reconocido médico joven de esta ciudad de la romana el doctor Eugenio Vladimir Cedeño es el nuevo encargado el nuevo director del hospital materno infantil y en la subdirección está la doctora Heridavia Batista Batista que es la nueva subdirectora del materno infantil de la romana estos cambios en el materno infantil se ha visto como los empleados colaboradores el personal médico jornalista las enfermeras los demás departamentos están totalmente activos con las nuevas autoridades que ya han asumido sus respectivas responsabilidades en el hospital materno infantil de la romana con esto se busca seguir aumentando las buenas atenciones con calidad a todos los pacientes usuarios que acuden a este centro y la administración el señor Rodrigo Abusin Yang quien hace un trabajo excelente en el hospital materno infantil desde su llegada y con estas nuevas autoridades que harán un trabajo apegado en beneficio de los pacientes que llegan a dicho centro en la lista en la lista vía cabral está el doctor Bartóo Jiménez como director de este centro junto a la doctora Eunice reconocido médico en el programa general más informaciones en el ámbito local los conductores de vehículos se preparan para sacar sus marvetes ya han anunciado las autoridades del marvetes que hay que estar haciendo sufrir el que no quiere hacer sufrir que proceda desde ahora para que pueda obtener entonces su marvetes a tiempo no tengan que pagar los cargos multas como siempre todos los años las autoridades colocan dichas multas para que lo hacer énfasis en que hay que sacar este documento a tiempo y lo arrete a tiempo de circulación vehicular sigo con más información me traslado entonces al municipio de Villahermosa ayer significaron protestas en algunos sectores de este municipio en reclamo del servicio energético no obstante las autoridades del este siguen trabajando activamente para buscar solución a los problemas en el servicio energético en aquellos lugares que realmente siguen afectando en la corporación de acueductos y alcantarillero de la Ramona Parón siguen habilitando el servicio de agua potable en algunos sectores que están llegando con deficiencia la información la puse en conocimiento el propio director de esa institución del doctor Juan de Batista luego de comparecer participar en el programa Happy Hour ayer en la tarde en la FM 107 en este viernes fin de semana un panorama bastante activo en la oficina donde se expide la tarjeta de Superate se puede observar decenas de personas realizando su fila para así participar en este programa de ayuda social que lleva a cabo el gobierno central con este programa de Superate muchas personas acudiendo para inscribirse ser incorporado a este importante ayuda que da el gobierno central finalizo se prepara el actual evento más esperado en la romana de las embarazadas que como siempre realiza la tienda Chiquilandia en beneficio de aquellas mujeres embarazadas y recién paridas usted puede inscribirse a través de Chiquilandia Camacuna y Chiquilandia en la vida de Santa Rosa para poder participar de este evento de las embarazadas y de simple vida que ya está organizando la tienda Chiquilandia en este viernes el hombre dice a José Máez que continúa paso a paso minuto a minuto dentro a dentro para mantener a ustedes informados a través de este programa y que en breve estará en su segmento deportivo ese gran profesional como lo es Felipe hasta aquí la participación de la noticia José Máez en la mañana a primera hora cuando comienza la jornada del día tienes las noticias y comentarios netamente reales analizados y comentados por el equipo de comunicadores más completo de las regiones que es de las regiones más